Sobre la reforma al Poder Judicial, ya le decía que este fin de semana una jueza federal concedió 24 horas al gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para que eliminara o instruyera la eliminación en el diario oficial de la Federación de la publicación del decreto de reforma judicial realizado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 15 de septiembre. La juez 19 de distrito en el estado de Veracruz, Nancy Juárez Salas, resolvió un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional que concedió en un juicio de amparo y advirtió que las autoridades responsables podrían incurrir en desacato a un mandato judicial de continuar con el incumplimiento de la medida. El incidente fue denunciado por el quejoso que señaló en su demanda que el proceso de reforma judicial fue ilegal. ¿Qué respondió el gobierno de México? Pues que no, que no la va a bajar, que no se va a cumplir esta resolución. Y ayer estuvo por Campeche, Claudia Sheinbaum habló sobre este mismo tema. Jimena Mejía. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que denunciarán ante el Consejo de la Judicatura Federal a la jueza Nancy Juárez, quien le ordenó eliminar la publicación del decreto de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación. En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo argumentó que la jueza de Coatzacoalcos, Veracruz, no tiene ningún sustento jurídico, además de que esta orden rebasa sus atribuciones. Entonces no vamos a bajar la publicación, número uno, y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente, de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio. Tras darse a conocer la orden de la jueza Nancy Juárez de Veracruz y que en caso de no cumplirla se sometería a la presidenta de tres a nueve años de prisión, Claudia Sheinbaum manifestó que una jueza no está por encima del pueblo de México. Para Imagen, Jimena Mejía.